Hoy vamos a hablar de Dieter Rams, una de las figuras claves en el diseño industrial del siglo XX y siglo XXI. Empezó a diseñar objetos de la mano de su abuelo que era carpintero para años después estudiar arquitectura en una Alemania que estaba destruida por la Segunda Guerra Mundial. Rams está inevitablemente unido a la marca Brown en la que trabajó gran parte de su carrera. De hecho fue reclutado por los propios Erwin y Arthur Brown, los hijos del fundador de la marca, y le pusieron un objetivo muy claro, el modernizar todos los productos de la marca Brown. Ese fue el comienzo de una gran revolución que a día de hoy sigue teniendo gran influencia en los fabricantes de bienes de consumo de todo el mundo. Un movimiento que cambió completamente la forma de trabajar, interpretar y crear objetos cotidianos. Todo bajo unos principios que no sólo se pueden aplicar al diseño industrial, también a cualquier área relacionada con un producto. Por eso lo que hoy traigo es muy importante, porque hoy os traigo los 10 principios del buen diseño según Dieter Rams. El trabajo de Dieter Rams se caracteriza por una visión racionalista de sus productos. La esencia de su trabajo se resume bajo su paraligma menos, pero mejor. Y es que Rams y su equipo fueron los responsables de diseños icónicos que marcaron gran influencia en el siglo XX y en el siglo XXI, como el famoso grabador reproductor SK-4 o el proyector de diapositivas de 35 milímetros de alta calidad de 45 y de 46, la radio TP-1, el exprimidor MPZ21, la radio RT-20, el transmisor mundial T1000 o el encendedor cilíndrico T2, la grabadora con altavoz L450 y TG60, la gran calculadora ET66 o el altavoz L2. Rams también trabajó para otras marcas, de hecho, para las que sigue trabajando en la actualidad, como Bezo, para el que diseñó el gran sistema universal de estanterías 606. Gran parte de sus diseños se encuentran en museos de todo el mundo, lo que da muestra de hasta dónde puede llegar un diseñador de objetos. Y es que Rams tiene una percepción muy especial de cómo un objeto ha de relacionarse con la persona que lo utiliza. Unos principios que han tenido una enorme influencia en todo el mundo, pero que muy pocos han conseguido implementar. También fue uno de los precursores del diseño responsable con el medio ambiente. En un discurso que dio en el año 76 en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, reafirmó este compromiso llamando la atención sobre una escasez creciente irreversible sobre los recursos naturales, exigiendo a su gremio una mayor implicación sobre el mundo que les rodea, pidiendo en voz alta el fin del despilfarro de los objetos desechables que tanto impacto tienen a día de hoy sobre nuestro planeta. Porque el diseño es un concepto universal que no solamente se aplica a la gráfica o a los objetos. El diseño es el proceso previo de configuración y búsqueda de una solución en cualquier campo de acción. Es el método formal para solucionar problemas. Y si nos fijamos cómo uno de los genios del siglo XX abordaba esos problemas, cómo los entendía y cómo los encajaba dentro de unos principios básicos de trabajo, entenderemos por qué en realidad dichos principios definen la relación entre un objeto y el usuario. Algo que hoy es una verdadera industria en internet. Así que si mantenéis la mente abierta, os garantizo que vais a aprender mucho más de lo que se espera de un simple vídeo de YouTube. Porque hoy no vamos a ver un tema cualquiera. Vamos a entender unos principios universales que me apasionan personalmente. Los 10 principios del buen diseño, según Dieter Ramps. Ramps piensa que es imposible agotar las posibilidades de innovación, ya que el desarrollo tecnológico ofrece posibilidades constantes para mejorar. El diseño innovador se desarrolla a la par de las nuevas tecnologías y, por lo tanto, carece de limitaciones inherentes. Compramos productos para utilizarlos. Por lo tanto, el buen diseño tiene que satisfacer diferentes criterios, no solamente los funcionales, también los psicológicos y estéticos. Eso sí, el buen diseño se centra en la utilidad, sin tener nada en cuenta que pueda restar de valor. La calidad estética es fundamental para su utilidad, porque los productos que utilizamos cada día afectan a nuestro bienestar emocional. Y solo los productos bien ejecutados son hermosos. El buen diseño hace al producto comprensible, aclara su estructura y su uso. Es más, el buen diseño hace que el producto hable con la persona que lo utiliza, que se explique a sí mismo. Los productos que cumplen este propósito son discretos y esta sobriedad tiene como objetivo proveer de un espacio de expresión para el usuario. El buen diseño no confunde la identidad de los objetos con la decoración o el arte. La honestidad no hace que un producto sea más innovador o valioso de lo que realmente es, porque no trata de manipular con promesas que no puede cumplir. Evita las modas y por lo tanto nunca parece anticuado. Y es que las modas son pasajeras, el buen diseño no lo es. Esto hace que los usuarios tiendan a atesorar y a favorecer aquellos objetos bien diseñados, incluso en aquellas sociedades con tendencia a lo desechable. Nada tiene que ser arbitrario o dejarse el azar. El cuidado y la precisión que tenemos en el proceso de diseño muestran el respeto que tenemos hacia el usuario final. El buen diseño tiene que contribuir significativamente a la preservación del medio ambiente, la conservación de los recursos y reducir el impacto físico y visual en el entorno durante todo el proceso de vida de un producto. Menos, pero mejor, porque esto concentra los aspectos esenciales y de ese modo los productos no estarán recargados con elementos superfluos. Rams defiende que hay que volver a la pureza, a la simplicidad. Dieter Rams entró en mi vida cuando yo no era más que un niño en los años 70. Y es que mis padres compraron la exprimidora Citromatics MPZ2 de Brown. Amaba y sigo amando ese objeto. Era sencillo, elegante, bonito, pero discreto, fácil de usar, de limpiar y hoy sigue funcionando a la perfección. Y es que Rams no solamente diseñaba, era consciente de que con su trabajo los objetos cotidianos pueden condicionar nuestro estado de ánimo, calidad de vida e incluso nuestros recuerdos. Una manera única de entender su profesión sumados a un talento único y una elegancia intrínseca que han cambiado para siempre la manera de entender el diseño. Hoy en día compañías que destacan por su diseño innovador como pueden ser Apple, Sony, o Tesla admiten abiertamente la influencia de Rams en sus diseños. Pues bien, os propongo un reto. Algo muy sencillo. O quizás no tanto. Da igual cuál sea la disciplina o el trabajo que desarrolléis. El resultado del mismo sería mejor si aplicaseis los 10 principios de Rams hasta la semana que viene.